En esta lección de ajedrez te traemos la paliza de tal, una partida maravillosa de tal, aniquilando a Bellón. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Sturro y en esta lección de ajedrez una paliza de tal, una partida espectacular de tal, aniquilando como una buena constructor a Juan Manuel Bellón en el torneo Europa de 1970. Tal con blancas, Manuel Bellón López con negras, es cuatro parte tal, C5, caballo F3, caballo C6 y tal quiere marcar presencia con alfil B5, el ataque Rosolimón Esmedinov. Y aquí el negro tiene varias opciones, puede jugar E6, puede jugar D6, incluso podría jugar E5. Y aquí el maestro de español juega la sutil B6, dudosita y movida que le va a traer muchos dolores de cabeza. Impresionante como esa movida, la número 3 del negro, imagínense, recién empezando la apertura le iba a traer tantas complicaciones a las negras. Aquí el blanco podría haber seguido con C3, con la idea de jugar después de 4, también se puede jugar en roca de corto. Otros maestros juegan caballo C3 directamente. En cosas de gusto no hay nada escrito, lo más jugado a nivel de lichés es alfil por caballo. Y una movida interesante después de DxC6, en roque, dama C7, E5 y el blanco con una pequeñita ventaja de apertura, espacio en el centro, pero no más nada. La otra idea es que después de B6 se juegue C3, con la idea de si A6 el alfil retrocede, caballo F6, E5, caballo D5, D4, peón por peón alfil C4, cuidado, caballo C7 y ahora peón por peón. Y el blanco con una pequeña iniciativa, ¿no? Pero en la partida después de B6, tal va por la posicional y asegura a su rey en roca de corto. Y aquí el negro tenía varias opciones, podía haber jugado B6, podía haber jugado el tiro el alfil a B7, o incluso caballo D4 que tiende a ser un poquito más dudosa, ¿no? El maestro peñón jugó alfil B7. Y ahora tal juega C3. Después del alfil B7 también se podía haber jugado torre 1, con la idea de apoyar al peón y en la marcha. Y si A6, alfil por caballo, alfil por alfil, C4, controlando D5, E6, caballo C3, caballo E7, D4, el blanco llega primero, peón por dama por, y el blanco con leve ventaja en la apertura. Pero después del alfil B7, tal juega posicional y juega C3, con la idea de mandar el D4. Y aquí el maestro con negras tenía alguna alternativa como A6, para preguntar al alfil qué quería hacer, jugar E6, para activar alfil de casillas negras o jugar caballo F6. Lo más jugado en liches es A6, después seguido D6. Pero el maestro español juega D5. ¡Qué mala! Después de C3, se podía haber intentado tranquilamente A6, con la idea de alfil A4, E6. Alfil C2, D5, D4. ¿A dónde viene, compadre? Peón por peón, alfil por peón, C por D4, peón por peón, caballo F6, alfil G5. Clavando el caballito, alfil E7, alfil por caballo, se lo come nomás. Alfil por alfil, caballo C3. Y una posición equilibrada para el negro. El tema es que después de C3, el negro juega impetuosamente D5. ¡Qué mala! El problema es que ahora el caballo de C6 está clavado. Y tal, eso lo respetaron bastante bien. Dama 4, les dije. Ahora es dama alfil sobre C6. Pegando fuerte. Hay que defender alfil. Defiendo con la torre en C8, con la dama en D7. Torre C8 jugó el maestro Bellón. Si eventualmente después de dama 4 se jugaba dama D7. Peón por peón. Dama por peón. Caballo E5. Buena movida. E6, C4. Dama D6. Y esa dama haciendo milagros para que no la corran de la defensa C6. Alfil por caballo. Alfil por caballo por. Dama D7. Caballo C3. Y como estamos compadre, el blanco con pieza de ventaja. ¿Qué me dice? Terrible ataque. Por eso es que después de dama 4, el maestro español juega torre C8. Y la presión viene, viene, viene. Dama por peón. Ahora el blanco cosecha. Tal no deja pasar la oportunidad. Y fíjense ahora como el negro va a tener que hacer malabares para poder defender en forma adecuada su posición frágil. Torre C7. Caballo E5. Pegando al caballo de C6. E6. El negro en verdad no tiene muchas opciones de defender en forma adecuada. Después de caballo E5 se podría intentar caballo F6. El tema es que viene peón por peón. Caballo por peón. Dama por alfil. Toma cachito de goma. Y esto se cae completo. Porque si torre por dama. Alfil por caballo. Torre D7. Me como la torre. Dama por alfil unicornio. Caballo por dama. Contemos. Después de rey por caballo. Torre ventaja. Y peón para blanco. ¿Qué más querés, compadre? Por eso que después de caballo E5, Bellón se acuenta que tiene que defender rápidamente el punto en una posición que está media perdida. E6. Y ahora tal cambia. Peón por peón. Peón por peón. No tiene mucha fuerza en negro. Después de peón por peón de tal. Si dama por peón. Dama por alfil. Buena movida. Obviamente que si torre por dama. Alfil por caballo. Jaque. Y tocando la dama. Así que hay que jugar dama por alfil. Caballo por dama. Pero en este momento el blanco tiene pieza de ventaja más peóncito. Fantástico. Buena siembra de tala. Por eso que después de dama por alfil. Bellón juega dama por caballo. Pero si dama B8. Reyes 7. Alfil por caballo. Y el tema que si torre por alfil. Dama por dama. La posición del negro. Pero debilucha, debilucha, debilucha. Por eso que después de peón por peón. El negro toma con peón. Y ahora tal lo sigue hinchando. Torre 1. Amenazando jaque a la descubierta. Sacando el caballo. Caballo por caballo jaque. Increíble. Está medio tieso el negro. Y tal le sigue poniendo presión. Así la posición después del negro va a reventar. Alfil E7. Ponemos un obstáculo a la torre que quiere dar hack y matar al rey. Y ahora tal juega dama por peón. De hecho, también después de alfil E7 se podía haber jugado dama por alfil luciéndose. Torre por caballo C6. Qué masacre. Cómo entra tal. Y si dama 8 salvando a la dama. Caballo por alfil. Rey F8. Caballo D5. Uy, 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 está metiendo la torre acá Se podría jugar caballo F6 Caballo por G por D4 Rey G7 D5 Dama D8 C4 Y el blanco con mejor juego, ¿ah? Imagínense, son 3 piezas por dama y 2 peones Y este peón pasado Interesante juego O sea, tal se podía lucir, pero después del fil de 7 Tal fue misericordioso, ¿ah? Ahí jugó dama por peón ¿A dónde juega el negro? Jugó dama C8 Para poder tener defensa sobre C6 Ataca la dama, ataca el alfil, ataca el caballo Parece que el punto en 6 es más débil Y ahora tal juega D4 Abriendo más línea, amenazando peón por peón Y aquí A lo único que tiene el negro es sacar al rey de la clavada Por eso juega rey a F8 Pero después de D4 había que intentar peón por peón Pero venía caballo por caballo Torre por caballo Podría jugar alfil C6 Alfil por alfil Dama por peón Y el blanco con calidad y 2 peones de ventaja Terrible, ¿eh? Por eso que después de D4 Bellón rápidamente mueve el rey a F8 Y ahora tal cosecha Caballo por caballo Alfil por caballo Si después de caballo por caballo se juega torre por caballo Viene alfil por torre Dama por, dama por Alfil 6 A4 Y el peón a correr Pero después de rey F8 Tal se va por caballo por caballo Alfil por caballo Ya vimos que torre por no servía Y ahora tal le juega la simple alfil F4 La torre tiene que salir o se cae la calidad Y aquí el maestro español dijo No, ¿saben qué, mam? Me están haciendo pebre Hay gente viéndome Voy a caer en vergüenza Me tengo que cambiar apellido En fin Después de alfil F4 El negro abandonó Si eventualmente alfil por alfil Alfil por torre Alfil de 3 Alfil de 6, pues compadre Y el tema Que obviamente alfil por alfil Nos sirve por dama de 6 Y si caballo es 7 Pum Rey G8 Pum Dama por dama Torre por dama Mate Después de alfil F4 Alguna otra opción para el negro Podría ser jugar peón por peón Pero igual me como la torre Libre Alfil por alfil Peón por peón Alfil a 6 Para defenderse mutuamente Alfil de 6 Viene el mismo chiste Gran ventaja del blanco Así que después de Alfil F4 Bellón Dijo No va más Tiró a toalla Un palizón de tal Que apretó sobre ese 6 Una y otra vez Acumuló fuerza, fuerza, fuerza Hasta que la progresión era revento Colapsó Bellón ¿Qué me dice? Gran partida tala Interesante como apretó Al pobre maestro español ¿Le gustó el video? Si le gustó Deje sus comentarios Deje su like Miradice el video Compártelo con sus amigos Enseñanos a su alumno Un pino en su clase academia Suscríbase al canal de YouTube Invite a sus amigos Suscribíse al canal de YouTube Para hacer 100.000 200.000 500.000 Suscriptores Y si puede Ponerlo en Paypal Fantástico Así podemos gastar Más tiempo dedicado a la GT Para que usted aprenda más Se sede más Y mejore su juego Estamos viendo otra lección de GT Que esté bien Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!